En primer lugar, por recursos. Veníamos de una época en la que para anunciar cualquier cosa necesitabas tener mucha pasta. También era el hecho de tener los conocimientos, tener los contactos para poder hacer eso. El primer paso, la primera barrera era enorme. Nosotros estábamos desarrollando una startup y estaba basada en venta a través de redes sociales. Conocimos la herramienta de Facebook Ads y te permitía hacer anuncios desde un euro. Así que, bueno, no perdíamos mucha. Desde el principio creo que nos ha caracterizado la flexibilidad, el poder no quedar limitado por la propia estrategia. Y poder ir aplicando metodología Lean, ir probando, ir pivotando en función de los resultados que obtuvieramos. Creo que hoy en día ya no se puede o no se debe, ya casi no hay diferencias entre off y on. Ya de manera natural, incluso cuando oigo hablar de e-commerce, yo creo que ya es impensable cualquier empresa, cualquier negocio que no se plantee la presencia digital. A muchas empresas les ha pillado con el pie cambiado y les ha pillado de sopetón. No se esperaban, estaban muy acomodadas y pensaban que su vida iba a transcurrir siempre en esa comodidad. Y se han encontrado con que, de repente, con esta revolución pro-am, donde hay amateurs que están desarrollando la labor de profesionales y que no necesitan de muchos medios y que pueden competir de tú a tú con empresas grandes, vamos a ver hacia dónde evoluciona.